por último las triadas que me tengo que aprender son las disminuidas aquí la fórmula es 1, 3 bemol, 5 bemol entonces a la triada mayor le vamos a bajar un semitono al grado 3 y al 5 para que quede disminuido, por ejemplo triada mayor era do, mi, sol aquí va a ser do, mi bemol, sol bemol triada mayor era fa, la, do aquí va a ser fa, la, bemol, do bemol entonces le bajamos al grado 3 y al grado 5 un semitono y ya va a quedar la triada disminuida aquí nos vamos a dar cuenta que van a quedar notas con doble bemol si doble bemol pues es un la mi doble bemol es un re y la doble bemol es un sol pero nosotros tenemos que pronunciar el nombre de si doble bemol mi doble bemol, la doble bemol aunque vamos a tocar un sol, un re y un la triadas disminuidas do, mi bemol, sol bemol fa, la bemol, do bemol si bemol, re bemol, fa bemol mi bemol, sol bemol, si doble bemol la bemol, do bemol, mi doble bemol re bemol, fa bemol, la doble bemol fa sostenido, la do si, re, fa mi, sol, si bemol la, do, mi bemol re, fa, la bemol sol, si bemol, re bemol Do Mi Bemol Sol Bemol Fa La Bemol Do Bemol Si Bemol Re Bemol Fa Bemol Mi Bemol Sol Bemol Si Doble Bemol La Bemol Do Bemol Mi Doble Bemol Re Bemol Fa Bemol La Doble Bemol Fa Sostenido Lado Si Re Fa Mi Sol Si Bemol La Do Mi Bemol Re Fa La Bemol Sol Si Bemol Ro Bemol Practica con tarjetas Mi Sol Si Bemol Mi Sol Si Bemol Si Bemol Re Bemol Fa Bemol Re Bemol Fa Bemol La Doble Bemol La Do Mi Bemol Do Mi Bemol Sol Bemol Mi Bemol Sol Si Bemol Mi Bemol Sol Bemol Si Doble Bemol Fa La Bemol Do Bemol la bemol, do bemol, mi doble bemol fa sostenido, la do y re, fa la bemol re, fa, la bemol